Pero les comentamos que pues nuestro país va a realizar un estudio de factibilidad para determinar si es viable modernizar el sistema de transporte. En la siguiente nota le vamos a contar en qué consiste y qué es lo que buscan las autoridades con este proyecto. La incorporación de buses eléctricos y de gas natural y cambiar el sistema de pago en efectivo en el transporte público es lo que buscan las autoridades de El Salvador para agilizar la movilidad vial, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar el servicio a la población. Para esto se realizará un estudio de modernización del sistema de transporte urbano en San Salvador que será financiado por la República de Corea a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. En total serán 550 mil dólares los destinados para este análisis. Y sería ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte. Ellos son de hecho que con ellos que se trabajó con el equipo técnico del Viceministerio para dimensionar todos los alcances y todas las necesidades que tiene este proyecto en El Salvador. Y quizás una de las mejores noticias es que si este proyecto se da como viable, como factible, generaría una oportunidad de financiamiento tanto para el BCIE como para Corea, Corea Exim Bank en particular, para poder cofinanciar el proyecto. En el primer trimestre del año iniciará este estudio de factibilidad que consiste en realizar un dimensionamiento de mercado, es decir, conocer el estado actual de las unidades, recomendaciones de diseños de buses, el costo del proyecto y si será necesario reformar la ley de tránsito. El contratista o consultor que resulte favorecido de esta cooperación va a ser una empresa coreana, definitivamente con todas las características y capacidades requeridas. Al contratarse esta empresa, estimamos, y eso podrá variar dependiendo ya de cómo lo proponga la empresa elegida, podrá hacer un estudio que durará entre 6 a 12 meses. Es decir, al final del próximo año tendríamos ya seguramente un desenlace de toda esta consultoría y posiblemente trabajando ya en un proyecto de financiamiento de la modernización de la ruta de transporte público en San Salvador. Raúl Casaneda también detalló cuáles han sido los requisitos que cumplió El Salvador para la aprobación de estos fondos. Que sea relevante para el fondo de Corea, para el KTF, para los objetivos que tienen ellos en la región. Luego, que el país meta sea elegible, en este caso pues evidentemente El Salvador es elegible para Corea. También es muy relevante y creo que es indispensable que los objetivos de esta cooperación técnica sea realizable. Es decir, no se está financiando un estudio por hacer un estudio. También consultamos con la población y algunos motoristas del transporte colectivo si estarían de acuerdo con el cambio de la flota de buses y un nuevo mecanismo de pago. Este último se intentó con la implementación del sistema único de boletos electrónicos. Pero en el país, pese a que estuvo en la mayoría de buses y microbuses, no fue utilizado por los pasajeros. Porque igual a veces uno viene preciso al trabajo y de repente se quedan parados y ya se queda uno... E igual llega más tarde al trabajo, ¿verdad? Así de que sería excelente que los cambien. La verdad, el cambio de flota sí estaría bien, pero el cambio de efectivo a tarjeta creo que no, porque ya una vez se implementó y no funcionó. El cambio de flota de buses sería bueno porque hay algunas unidades que no cumplen los requisitos y el usuario mucho se queda, que paga más y por mal trato también de las unidades, pues ellos van incómodos y sería bueno que con respecto del pago sería con tarjeta. De resultar factible la modernización de este sistema, el BESIE junto con la República de Corea estarían financiando su ejecución a finales del 2024. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.